¡Puin, puin! ¡Hola, chingus! Yo soy Yami y bienvenidos un día más al canal de Chocopay. ¡Chuchu! ¡Hit you with the truc, truc, tu! Bueno, chingus, me vais a perdonar por esta iluminación de mierda, estas pintas de mierda y todo así mal, ¿vale? Porque en principio este vídeo lo íbamos a grabar la Taisu y yo juntas, lo que pasa que he tenido un drama en casa y pues al final, como tengo ya que aparecer por aquí, ¿vale? Para que no se os olvidéis de mí. ¿Vale? Entonces hemos decidido que Taisu haga el vídeo de Day6 y yo hago el vídeo de Monsta, porque... ¡Mi Kihyeon, ¿sabes? Mi bebé, mi amor! Entonces, pues, lo estamos haciendo así en la distancia debido al drama de fontanería que ha habido en mi casa. Hacía mucho que no venía con una reacción desde X1, desde el debut de X1, que no estaba yo y pues... ¡Ay! No sé, estoy nerviosita, estoy nerviosita porque viene Monsta, o sea... Y nada, pues, hoy he venido yo a haceros la vídeo reacción al comeback... Bueno, que esto no es propiamente el comeback, pero bueno, será el comeback de Monsta X. Sacan dos MVs esta vez, primero este, que es con Fanju, y luego sacarán el de Follow. Y bueno, ¿habéis visto las fotos de la bañera? Yo no digo nada, pero ya me he comprado las cuatro versiones. Ahí lo dejo. Sí, chao. ¿Qué bueno ha tenido un accidente? Esto salía en el disco. ¿Algo del destino? ¿Un mión sería el destino? ¿Dónde está Miki? Míralos, es que es precioso. Están todos juntitos ahí, en el karaoke. ¿Qué blanca, tío? Esa mujer. Son los padres de Hewoon. Y los otros ahí en plan... ¡Ah, les sabría buscar sus padres! ¡Ja, ja! Coño... ¿Y más los padres dentro? ¡Muy al reloj! O a ti y a los padres Se despierta O a ti y a los padres 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 Y a los padres Y a los padres O a los padres O a ti y 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 a los padres Habrán pensado O a ti y a los padres Y a los padres Y a los padres